¿Cuál es la pretensión? Hay varias cosas. Lo primero es efectivamente cruzar muchos datos que están en los expedientes judiciales. Chile, a diferencia de otros países, ha avanzado mucho en materia de verdad y justicia a través de procedimientos judiciales, a través de la justicia, vale decir, de demandas presentadas por organizaciones y particularmente familiares de las víctimas, que ha permitido ir avanzando y hasta el día de hoy se sigue avanzando. Bueno, de hecho, está la sentencia hace unos días atrás por el homicidio de Litre Quiroga y Víctor Jara, ¿no es cierto? Nelson Caucoto y un equipo de abogados. O sea, hay otros que llevan mucho tiempo trabajando. Claro, a ver, este es un trabajo que... Años. Aquí hay una saga que viene desde el Comité Propaz, poco después de la dictadura, que después se transforma en la vicaría en la solidaridad, cuando el Comité Propaz es prohibido por la dictadura y, por lo tanto, la respuesta del Cardenal Silvan Ríguez, ¿cuál es? Está bien. ¿Me prohíben esto, no es cierto? ¿Me obligan a disolver esto? Que eran distintas iglesias que habían conformado eso, confesión judía, cristiana, católica, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta del Cardenal es, entonces yo voy a ser una vicaría en la solidaridad que se encarga del tema de los derechos humanos. Entonces, viene desde ahí, es una saga muy, muy larga de indagación, guardar antecedentes, presentar los puestos en la justicia, para que esto progresara, que ha tenido, después con el retorno a la democracia, estos avances en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Pero, ¿por qué se hace eso? Y aquí hay una opinión. Bueno, este es un imperativo, uno podría decir, ético del Estado de Chile. No puede no hacerlo. A ver, y lo importante es que esto se haga ahora con capacidades técnicas mejores, a pesar de que hay que decir que el Servicio Médico Legal tiene gente instruida, que ha sido, y la Brigada y la Policía de Investigaciones también tienen una unidad especial que se ha dedicado a investigar esto, y que han obtenido resultados. Por lo tanto, un imperativo moral. Ahora, también hay que decir que no hay que generar falsas expectativas. Y no es que uno quiera ser pesimista, sino que estos son datos de la historia. Tal como hubo una política sistemática de violación a los derechos humanos, después también hubo una política sistemática para ocultar los restos de los detenidos aparecidos. Y está el famoso concepto del retiro de los televisores, que así se tituló una orden y partidas del alto mando, del ejército y de la dictadura, de remover las fosas donde habían sido enterrados los restos de los detenidos desaparecidos, para lanzarlos al mar. Para borrar todo vestigio. Entonces, importante lo que se anuncia hoy día, muy muy relevante, incluso como posibilidad de lograr ciertos resultados, de cruzar todos los datos, pero también al mismo tiempo también hay que decir que la situación es difícil, han pasado 50 años, hubo en algún momento una política sistemática para hacer desaparecer primero a las personas, pero después a los restos de esas personas. Pero yo creo que es un tema muy muy relevante. Ojalá se coloque o se deje al frente a personas con máxima responsabilidad eso, porque aquí se van a abrir, probablemente todo indica documentos que forman parte de archivos que las propias personas en sus declaraciones pidieron que sean completamente reservados. Por a veces motivo, porque hay algunos que no quieren que sus familiares se enteren de lo que les hicieron, que son cosas horrorosas. Entonces sería, o sea, lo único que uno podría pedir es que todo esto que se anunció se haga con, o que se busque a las personas más criteriosas para su desarrollo. Por varios factores, digamos. Sí, sí, sí. Y también, y también, ojo, algunos dicen que ya solo la posibilidad de cruzar datos que están en, imaginen ustedes, son decenas de miles, cientos de miles de fojas judiciales, podrían aportar algo, pero, pero esto será, bueno, como ha sido todo esto, ¿no es cierto? Lentamente y con las dificultades propias, digamos, de lo que hemos mencionado antes, que también aquí hubo una política para, para, para ocultar los restos de los tenidos desaparecidos, o sea, de hacerlos desaparecer por segunda vez, es terrible la expresión. Disculpenme, digamos, pero, pero, pero amerita, ¿ah? Es de eso de lo que estamos hablando. Y lo otro, que yo creo que es importante, que esta tarea, esta tarea, creo yo, tiene el respaldo de todo el arco político, de buena parte, no sé si habrá alguno que se quiera arrestar a algo tan básico como esto, digamos, pero, pero hay un respaldo, yo creo, macizo para, para este proyecto, o esta propuesta, o este plan, que se anunció hoy día en el Palacio de la Moneda, bueno, que se lo tuvimos, de hecho, contando en directo. Tengo un, un, un dato que no es menor respecto a lo que, en la fecha, obviamente, todo muy simbólico, pero el pasado 10 de julio, en Bio Bio manejábamos la información, estuvimos tratando de levantar la mayor cantidad de datos sobre, eh, diligencias que se estaban desarrollando al interior de un predio que es de carabineros de Chile, en la comuna de Curacabí, más lejos, que es uno de los predios que utilizan los, eh, funcionarios policiales para hacer pruebas de tiro, o sea, van a ese lugar, se inscriben, van un día determinado, bueno, estuvo cerrado, y la razón de la información que nosotros manejamos es que, a raíz de lo, del levantamiento de datos y relatos, el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carlos Faría, en conjunto con la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, estuvieron realizando una serie de diligencias al interior de ese predio en Curacabí, que es de carabineros de Chile, todo esto en el caso, o en las causas de derechos humanos, los cuales no se pueden informar, o sea, no nos entregaron detalles, pero sí confirmaron que efectivamente, como maquinaria y otros estuvieron trabajando para ver de encontrar, eh, restos, que es justamente lo que busca el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, lo encontraron o no, esa ha sido una información que se ha reservado el propio tribunal, pero se están realizando esas diligencias, estuvieron realizando esas diligencias, ahí al interior de un predio de carabineros. Eso, eso, por un lado. Lo otro, que está en la agenda, la deuda del fisco con las, con los hospitales, las clínicas privadas, eh, es mucha plata. Mira, en primer lugar, un escándalo, ¿por qué? Porque el Estado es muy severo para cobrar. Ah, no sé eso. O sea, cualquiera de ustedes lo sabe, ¿no es cierto? Usted es un pequeño comerciante, eh, un contribuyente, se atrasa en pagar las contribuciones, inmediatamente empiezan a aplicar intereses, ¿para qué decirlo, cierto? Usted, usted, esa es la relación que el Estado establece con el ciudadano, lo obliga a pagar severamente. Pero cuando tiene que pagar al Estado, no, o sea, el Estado está diciendo que quizá a comienzos próximos años voy a pagar el 40%, recién, de lo que debo. Imagínese usted, tiene una deuda del Estado, no ha pagado sus contribuciones, y le vaya al Estado a decirle que el próximo año le va a pagar el 40% de lo que le debe al Estado. ¿Qué le dirían? ¿Qué le diría el Servicio de Impuesto Interno? ¿Qué le dirían los adultos mayores con las contribuciones? Entonces, esto es muy, muy injusto. Bueno, sea el que sea, porque estamos hablando de la clínica privada, pero en muchas otras ocasiones está lleno de pequeños y medianos emprendedores que tienen contratos con el Estado, y el Estado que dice, no, hay que pagar a 60 días, el Estado no paga a 60 días, ni a 180, de repente, ya. Entonces, aquí es una cosa bien distorsionadora, porque por un lado, uno tiene la sensación que la modernización de la sociedad supone pago en fechas determinadas y que haya responsabilidad en el pagar para que... Lo que pasa es que si una ISAPRE le debe a que hay casos donde se han judicializado, finalmente hay un fallo, se hace un proceso, y en general las ISAPRE terminan pagando, o tienen que pagarle a las clínicas. En el caso de FONASA, ese es el tema. ¿Cuándo? Bueno, a ver, si la... Se tuvo que judicializar, sí, es verdad, se judicializó el grupo Ban Médica con las clínicas Dávila, de Vespucio y Recoleta, tuvieron que presentar el recurso, uno por 11, si la memoria no me falla, 11.280 millones, el otro como por 1.700 millones, que el Estado no le ha pagado. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Es que, y a lo mejor va a ser un poco aburridor para algunos auditores, pero... Porque ya lo hemos hablado acá, es cuando el Estado tiene problemas. Todo esto demuestra que el Estado tiene problemas. Tiene problemas de gestión. Muchos problemas de gestión. Entonces, aquí los políticos y la clase política transversalmente, nadie le pone el cascabel al gato porque, ya lo hemos dicho acá, se paraliza el registro civil, se paralizan los de aduana. Usted sabe lo que pasa. Entonces, el Estado en sí tiene problemas de ejecución. Fíjese que hoy día, y voy a dar su nombre porque ya me autorizó, nos han llamado más personas, pero Emilia nos autorizó. Emilia Valenzuela Jara, por si está escuchando el registro civil. Emilia Valenzuela Jara. Sacaron una posición efectiva, hija única de su madre muerta. Tuvo que pagar 100.000 pesos en el registro civil. Se supone que los abogados le habían hecho todo en la municipalidad de Pudahuel, fue al registro civil. Pagó los 100.000 pesos, le entregan el documento que con ese va a inscribir al conservador de bienes raíces. ¿Sabes lo que pasó, Aníbaldo? Que llega al conservador, ingresa, va 10 días después y le dicen que fue rechazado. Pero ¿cómo si es la posición efectiva? No, es que se equivocaron en la fecha del nacimiento de su mamá. Tiene que volver al registro civil. Todo esto es la comunidad de Estación Central. Va al registro civil de Estación Central y le dice a una persona, nos contaba ella, que al final se emociona y llora una persona, un adulto mayor. Estamos hablando de personas que no manejan la Internet por si acaso, por si se les olvida de repente a algunos funcionarios públicos. Le dicen, no, tiene que mandar un documento. Es que no puedo mandarlo por Internet, no sé cómo es, vivo sola. Tiene que pagar 50.000 pesos. Porque si el error es de ustedes, no, tiene que dirigirse a huérfano. Fue a huérfano y así la han tenido, de un lado para otro, como una pelota de ping-pong. Por hacer un simple documento que tiene un error del sistema de quien lo elicitó, que es el Estado, un funcionario. Y ahí está. ¿Cuántas Emilias Valenzuela Jara? Tenemos su número por si el registro civil quiere llamar y pedirle disculpas. ¿Cuántas Emilias Valenzuela Jara hay a lo largo del país? No solo registro civil, de otras entidades públicas. Esto le propuso un concepto, sobre tanto el concepto de dignidad, pero el trato digno a las personas por parte del Estado. También algo muy importante. Personas mayores, además. Ella nos contaba, y no es la única, porque siempre en la radio nos visitan, o llaman por teléfono, nos escriben. Y hay un tema con el trato. Sobre todo, y perdónenme mi generación, los más jóvenes, no estoy tan joven, pero los más jóvenes, con los adultos mayores. Respetemos. Escuchemos. No le puedes decir a un adulto mayor, a una persona que apenas maneja su teléfono, un celular, de hecho, bueno, Emilia tiene teléfono de red fija, de hecho, no celular. No le pueden decir que mande un documento, que mande un mail. Ni a Emilia, ni a nadie. O sea, el mínimo de sensibilidad a los estudiantes, a esos que les gusta escuchar música en la micro, párense cuando vean un adulto mayor, ayúdenla. Ojalá, si el registro civil quiere llamar, insisto, tenemos el número de teléfono de ella para que le solucionen su problema. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.